En los cielos cuajaos de estrellas, que ya es noche buena, vamos a cantar Todos juntos con los pastorcillos, llevando jazmines al niño Jesús, al niño Jesús, al niño Jesús Que ha nacido a mitad de la noche, los animalitos le han dado calor Van siguiendo un cometa plateado que se ha detenido sobre un olivar Hay luciérnagas revoloteando la escarcha y la luna, le van a adorar Le van a adorar, le van a adorar Hay fragancia de los limoneros, aunque es pleno invierno, florecieron ya Se respira un aire distinto, en toda la tierra se siente un rumor Va endulzando a los corazones, no saben que lejos han nacido ya Han nacido ya, han nacido ya Por Belén en un pobre establo, adoran al niño, al niño de Dios Por Belén en un pobre establo, adoran al niño, al niño de Dios Por Belén en un pobre establo, adoran al niño, al niño de Dios